La flora y la fauna de la ruta Preservar la flora y la fauna de la ruta, importante México, Notimex. Históricamente, los trenes han sido detonadores de desarrollo económico y productivo del país, por lo que el tren Mayacón, el que la próxima administración federal buscará alentar el desarrollo del sureste del territorio nacional es viable, aunque para expertos serán importantes los estudios de impacto ambiental que se realicen. La línea del tiempo de este medio de transporte está marcada por altibajos, desde 1837 en que por decreto presidencial de Anastasio Bustamante otorgó la primera concesión para la construcción de la línea férrea de Veracruz a Ciudad de México, hasta su deterioro en la Revolución Mexicana, su nacionalización, privatización y finalmente suspensión del servicio de transporte ferroviario de pasajeros. México tiene actualmente una red ferroviaria que operan concesionarios del sector privado de la economía nacional, principalmente para el transporte de carga multimodal, y cuya extensión es mayor a los 26.000 kilómetros, conectando los principales centros industriales con los puertos marítimos y conexiones fronterizas al extranjero. Hugo Asmora, académico de la UNAM, consideró positivo reactivar este medio de transporte a través del Tren Maya, pero enfatizó que deben realizarse estudios ambientales para evitar afectar la flora y la fauna de las zonas por donde se programa que pase el tren. El especialista en mecánica de suelos consideró que técnicamente no existirían problemas importantes en cuanto al tipo de suelo, a excepción de los que podrían surgir en los terrenos calizos, ya que podría haber presencia de cavernas y de carsticidad. Comentó que en términos financieros es viable, y podría tener impacto económico como lo plantea el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ya que en los últimos 30 años el desarrollo se ha centrado en la Riviera Maya, y el resto del sureste ha estado abandonado. El ingeniero de proyectos, que elaboró tanto en el sistema de transporte colectivo Metro, y en la exsecretaría de Obras Públicas, mencionó que será importante para el Tren Maya aprovechar la infraestructura ferroviaria existente. Con excepción de Quintana Roo, existen tramos de vía que se pueden rehabilitar y aprovechar para la ruta completa. En el caso de Chiapas son 42 kilómetros, en Tabasco son 102 kilómetros, 317 en Campeche, y 93 en Yucatán. Turismo un proyecto de esta naturaleza, dijo el especialista y consultor para empresas del sector público y privado, reactivaría el turismo y, por tanto, la actividad económica. De hecho, consideró que en términos de contaminación, este tipo de transporte que se pretenda sea de carácter turístico, de pasajeros y carga, contribuiría a reducir la contaminación. Con el proyecto, aseveró a Asmora, podría disminuir el número de tráileres circulando por las carreteras existentes, ya que un solo tren de carga puede sustituir a más de 80 tráileres. En el rubro de tren de pasajeros, comentó que el nuevo transporte tendría que ofrecer su servicio a un costo accesible, es decir, a la par que los camiones de pasajeros, porque de lo contrario la gente de la zona, a quien se busca beneficiar, será la que menos la utilice. El proyecto del Tren Maya contempla que sea turístico, de pasajeros y de carga, o bien mixto conectará a los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Hace el momento se considera un proyecto de 1.500 kilómetros de recorrido, en estaciones como Palenque, Tenocique, Escalcega, Calakmul, Spujil, Bacalar, FC Puerto, Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Cancún, Valladolid, Chichen Itza, Isamal, Mérida, Mascanu y Campeche. El académico de la Facultad de Ingeniería de la Máxima Casa de Estudios e integrante de la Asociación Mexicana de Ingeniería en Días Terrestres comentó que es importante tener todos los estudios de impacto ambiental, ya que hay especies en la zona donde se podría verse amenazado su hábitat. No obstante, enfatizó que los ferrocarriles, en sus distintas etapas, han contribuido al desarrollo y progreso para el país. Hugo Haas, quien además proviene de una familia ferrocarrilera, cuyo tatarabuelo de origen francés llegó al país en 1855 para participar en la construcción del ferrocarril transísmico, relató la historia de este medio de transporte. ¡Gracias!